Con esto te da para 3x6, 180 antorcha. No, 3x4, 120 antorcha. Vale, espera. Me da que hay un creeper que está subiendo la montaña. Un palo, un palo y un carbón. Ya está. Sí, y ya está. He oído una explosión. Un creeper. Pero, ¿qué estás haciendo aquí? Madre mía. Voy a por más arena, que me he quedado sin arena. Otra vez se le vuelve a caer. Ya se está cayendo. Ah, vale. Es un palo. Sí, un palo. Yo en serio, no hay sitio. No sé dónde meterme. Creo que voy a bajar la montaña, tío. Es un palo y esto. Voy a bajar la montaña, tío. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Que voy contigo. Pero es que... Cuatro pares. Cuatro pares. Que sí que cabemos, coño. Nos juntamos ahí. ¿Cómo, tío? No sé, yo tengo espacio de sobra. No, pero yo buscaría un sitio donde ponería la granja y todo eso. ¿Abajo, tío? Aquí abajo, aquí abajo. Eh... Pero aquí está todo. Vale. ¡Uy, uy, uy! ¡Corre, corre! Hay un Enderman. Hoy voy. ¡Otra explosión! No paro de escuchar explosiones, tío. ¿Qué estáis haciendo? Estamos intentando ganarnos un... juntadamente un sitio. Estas no son las fallas que le van, tío. Aquí de honrados no hay nada. ¿Vamos a por el Enderman o te falta polla? Yo pasaría. Te falta polla, tío. Te falta polla, tío. Ven, Michael, ven. ¿Qué pasa, tío? Y esto vamos a iluminarlo un poco. Vale, sí, vamos a iluminarlo. Yo voy a terminar mi chabola, espérate. Claro, cabrón, este, como tenéis sitio. Jack. A ver. Mira, mi casa es amplia. Yo acojo a gente. Le flanqueo. Vamos, vamos. Flanqueado. Coño, que estoy encima de una noob. ¿Qué? A por el Enderman, va. Está encima de una noob. Hostia. ¿Dónde está? Está en fumar el pobre chaval. Míralo, míralo, está ahí abajo. Es cerdo. Vete. ¿Es eso? Tiene un cubo, tiene un cubo. Veamos las edificaciones de los demás. Es que te va a aparecer de repente, ya verás. Míralo, ¿es ese que es ese? Que se mueve raro, tío. Da un mal rollo, tío. Pero es que ahora vas a venir hacia mí y va a ser raro. Arboles. Sí, sí, muévete, muévete. Mira cómo se mueve. Te lo voy a poner. ¿Dónde está ahora? Ahí, ahí está, otra vez. Me cago en la noob, que no me dejan terminar la casa. Se mueve súper raro, tío. Tiene un cubo de tierra. Al ataque. Uy, lo. Que hay que hacer, no, tío. Me está vacilando. Qué chetada, tío. Va a poner... Tiene jumps, tío. Vamos, vamos. Joder. ¿Dónde está? Lo he roto. Lo has matado. Lo acabo de ver y ha subido hacia arriba. Sí, 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 sí. Estaba por ahí abajo ahora. Por ahí donde estás yendo tú, Eri. Eh, tío. Y te va a seguir, eh. En cualquier momento te aparece. Teneis miedo, eh. Qué putada de... Qué putada de Enderman, tío. Es que se está teleportando. Está huyendo ahora mismo de nosotros. Y de repente ataca. Aparece y ataque, tío. Solo están enferados que madre mía. Le asustéis al pobrecito. Tiene miedo. No, da igual. Estaré ya en mi cama, tío. Y cerré los ojos y lo veré encima de mí, tío. Pero en la vida real, ¿sabes? Se habrá muerto, tío. Se habrá tirado por el puente. Bueno, a ver, ¿qué hacemos? Volvemos arriba y montamos abajo. A ver, aquí uno no se puede agachar, o qué? Es shift. Y sirve para no caerse de los bloques. Pero tienes que mantenerlo, eh. ¿Dónde construyo, tío? Michael, creo que voy a venir contigo, eh. Vente conmigo, tío. Que si no vamos a montar muchas edificaciones y aquí no hay espacio. ¿A qué sitio para los dos o tres o cuatro? Si no... ¿Se puede hacer una chimenea? No, mejor no. ¿Se puede crear? Se puede, pero mejor no. Una chimenea, si sabes usar bien el fuego en este juego. Por eso, mejor no. Sí. Pero tú, Pink, no hagas una chimenea, por favor. No, y además para montar una chimenea tienes que pillar una piedra del infierno. No, no. No quieras ir al infierno. No, no, no. Una piedra del infierno, no. ¿Qué pasa? Para que se mantenga el fuego, sí. Ah, sí, es verdad. Ah. Bueno, puedes bajar un segundo. Pero para eso necesitas obsidiana. Bienvenido. Eh, que no, que no. No hagas eso. Ven. ¿Tienes madera para terminar el suelo? ¿Tienes madera? No, que va. Ah, sí. Bueno, tengo 25 solo. Suficiente para terminar el suelo. Sí, sí. Vamos a ver, voy a ponerme la naranja. Vale. Aquí se puede crear agua. Agua se puede crear, ¿no? No. No, tienes que ir con un cubo. Pues quiero un cubo. Pues consíguelo. Búscate a la vida. Vale. Yo no tengo hierro. Espera, voy a coger el Wii. ¿Qué coño acabo de hacer aquí? Es con hierro. Con 3 de hierro. Yo tengo hierro si quieres. Tengo 16, espera. A ver. Id recogiendo semillas. Michael hago un hueco abajo y... A ver, a ver. Esto va a ser para... Para... Los estos. Para construir. No, para... La cocina, la caja y lo otro. Y aquí al lado, las camas. Ah, maldito. Estas construcciones como bien. Lo pequeño, tío. No, ahora hacemos... Me gusta hacerlo espacioso. Ahora hacemos para abajo si quieres. Pues va, yo me pongo con lo de abajo. Tú puedes. Tú puedes. ¿Tienes madera? No tienes, ¿no? No. A ver... Wiki. Wiki, Wiki. Me he hecho un kiki. Oh, yo tengo una piedra a la mitad. Puedo hacer un mechero ya, creo. Espera. No. A ver, no. Y para qué quieres un mechero? Mira, mano. No. No. ¿Quién me ha quitado mío? Kinecraft Wiki. Michael, estoy haciendo una solución. Me habéis quitado al horno, tío. Para aquella mierda. No, hay otro, tú. Sí, sí. Pero antes... Antes había dos. Ah, pues sí. Le he cogido yo sin querer. ¿El qué? Pero devuélvemelo. Que no puedes hacer mi hierro. Pero... No, no, sí está. Sí está. Ah, vale, vale. Me adueño de tu horno, eh. Adueñate, adueñate. Claro que es cerdo. Lo ha cogido y se la ha puesto en su casa. Porque lo pienso romper. No, ver, hijo de puta. Que ahora también es mi casa esto. Me ha... Me ha adoptado, tío. Me ha adoptado, tío. Estaba viendo... Un vagabundo, eh. Eh... No puedo construir... Más... Más arriba. Pues... Porque hay límite. Tiene un límite esto. Estamos en una montaña, tío. Pobrecito, dale. Con su casa ahí... No puedo... No puedo construir más arriba. Oh, qué pena. Con lo bien que iba a su obra. Hostia puta de... A ver... Esto, a ver... Creo y solo creo que aquí hay una cueva. Mira, eh. Fracaso absoluto. Mira, mira. He hecho hasta un fósil para poner agua. Muy bien. Cuando tengas agua... Claro, cuando tengas agua... Cuando tengas agua... Te enseño como hacer un pozo de agua infinita. ¿Qué? 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 Un pozo de agua infinita. ¿Qué dices tú? ¿Qué coño? Hay una cueva abajo. No, encontré... Un zombi. ¿Qué hace un zombi aquí? Muérete. A ver... Voy a por el agua infinita. Vale. Quédate un pozo ahí en el medio. Sí, sí, Michael. Haz ahí donde yo estaba minando. Sí, sí. Ahí donde estaba minando. Gracias, gracias. No, no, no. No, no, no. No, no. Da igual. Jode más mi trabajo. No pasa nada. Yo te lo perdono. Pero ya verás tu casa viendo en llamas, ya. Yo voy a hacer mi parte de piedra, tío. Sí, sí, sí. Hazte la de piedra, mejor. Porque verás como solo se queda cristal. De la de Michael. Veri, Veri, Veri. Las amenazas las justas. Las justas que estarías, tío. Eh, Veri. Dime. Mira mi casa ahora. ¿Qué le pasa? Ah, no ves. Encima he puesto una antorcha. Dios. Oh, es precioso. Es precioso, eh. ¿Eh? Pocas casas he visto así, eh. Comparado con nuestro señor, es una mierda, tío. EY, 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 EY. No le cortes el rollo. Es broma. Tu casa es bonita. Entre comillas. Entre comillas como camiones, pero bueno. Cabrones. Sí, por eso lo único que hayan hecho. Creo que tu casa es maja. Es simpática. Es simpática. Es simpática. A ver si hace de tío. Ah, que hay bugueado, bugueado. ¿Cómo se hace el qué? ¿Cómo se hace de piedra? Con piedra. Pues con piedra. ¿Pero se refina o...? Se refina, tío. A ver, puedes hacer piedra bonita y guijarro. Pues yo quiero piedra bonita. Pues... Fúndala. Este es una faenada. Y mira... Y mira... A ver... Tienes que quemar... A ver... Es que es difícil. En la wiki sale. Pues mira... Mi campamento base. Sí. Por ahora solo puedes de guijarro, creo. A ver, todo esto... Yo me estoy partiendo los piños ponidos por el puto agua. Pero vais a tener... Partiendo las rodillas, Michael. Sí, sí. Sí. Te van a seguir moratones. Y como... Bueno, me callo. Uy, Michael. Uy... ¿Cómo te la podrías haber jugado ahí, eh? Exactamente. Te la podrías haber jugado y mucho, eh. La definitiva, eh. Por eso que me he callado como una puta. Sí, sí, sí. Pero tú sabes a lo que me estoy refiriendo. A ver, espera. Te la podrías haber jugado, yo lo dejo ahí. Hombre, que ya. Joder. Silencio. Sí. Nuestra segunda noche juntos, chicos. Pues... Pues ilumina tú. Pues ilumina tú. Pues es verdad, eh. No te quejes. Encima que lo hago gratuitamente. Ahora cae conmí. Agua infinita. No, no. Ahora no me vengas con agua. Jesucristo. A ver, Perdy, ¿dónde estás? Yo abajo. Ampliando tus dominios. ¿Qué haces, hijo puta? Me voy a ampliar mis dominios. Gracias. Agua. No crees agua. Pues toma agua. Estaba aquí y no. Simplemente he visto agua caer. Estaba cubierto yo. ¿Por qué siempre bajo por piedra y cojo carbono al final? Es el final modo de subir, cabrón. A ver, si no tengo madera, ¿cómo subo, tío? Volando. Con Fly, tío, como yo. Yo creo que ya tengo parcela. Quiero madera. Quiero madera, a ver. Pues yo tengo madera. Quiero madera. Eh, que salgan estos árboles ya, tío. A ver, tío. Mato de esqueletos y bonimías. A ver. ¿Dónde hay esqueletos? Que nos mato. Y Bolivia, eh, dice. Y Bolivia. Y Bolivia. Y Bolivia. Y Bolivia. Es bone meal, pero bueno. Bolivia, es un país. Bolivia. Vale, yo ya tengo mi parcela. Ven, ¿y qué es eso, tío? Mi parcela, fuera. Pues mira, esto es tu parcela. Toma, agua. Toma acá. No habiendo la parcela, tío. Mis antorchas. Me las estás quitando. Yo he visto la oportunidad de robar las torchas, tío. Eh, 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 eh. Cabrones, no vengáis a mí, eh. Hostia, sí. Al paint. Vamos a trolear al paint. Eh, no, 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 no. No me troleéis. Michael, ese árbol es mío. Eh, ¿por qué no puedo panear a Michael? No lo entiendo. Porque soy OP. Michael. Michael, te voy a quitar el puente, eh. Fuera. No, no. Te voy a quitar el puente, dice. Te voy a quitar el puente. Ese puente, ese puente hay que hacerlo con... Que se pueda quitar, tío. Con mecanismo. Va a disparar a la gente, tío. Qué fuerte. No te puedo quiquear, Michael. Agua va. Por fin. Por fin madera. Hostias. Casi me mato. Casi no cuenta. Sí. Casi lo consigo. Perdón. Qué emo que estás hecho. Gracias, Michael. Bueno. Vamos a ver. A ver. Vamos a ver el... La edificación de Riven. Ha hecho un mini castillo o algo así. Vamos a mear arriba. Mientras no los ve. ¡Quietos aquí! ¡Tiene escaleras! ¡Tiene escaleras! ¡Quietos ahí! Nosotros también, eh, Michael. Ya basta. Me siento... Me siento inferior. A ver. Oh, qué bonito. Tienes escaleras. ¿Dónde tienes la casa? Hola, hola, hola. ¿Qué has hecho, Michael, tío? Pero... ¿Dónde tienes la casa? Cago en Buda. Estoy rompiendo ya. Aquí parece que haya pasado un gripper, eh. Está tan raro el suelo. Tan feo. ¿Por qué me ponéis árboles? Mi parcela. Dámelos a mí. ¿Me intentáis echar? No. Lo conseguiréis. ¿Dónde hay árboles? Sí. Una pregunta. Había árboles en mi parcela. Había. A ver. ¿Qué pasa, Peña? A ver... Bueno, chicos. Yo tengo que salir. ¿Cuándo? Vale, vale. Al menos un rato. ¿Te tienes que ir? Sí. Luego ya vuelvo y a ver qué habéis hecho aquí. Vale. Tengo miedo, la verdad. En fin. Ya nos veremos la próxima. Hasta luego.